A veces pregunto que hubiera pasado, si estaría acá o estaría en otro lado A veces me pregunto es el camino equivocado, si este es el correcto porque no estás a mi lado Desde que salí todo marcha bien, par de tropezones pero siempre fiel A mis ideales nunca me los olvidé, de aquellos que tuvieron conmigo hace mis inicios Y sigo, nena por eso insisto, quiero un futuro grande para todos mis niños Compensar la casa, sobrado de los viajes, dinero de día y cena en buenos restaurantes, ok Ser milloneta ese es el dream, cumplirlo como sea, vamos con todos mis team Las horas, mis días y también en la night, no hay calzado en el coche, niga esta es tu last way No vengan si no quieren lo estoy cumpliendo, solo nunca importó tener miles de adversarios Estaba haciendo money, no tenía trabajo, niga eso, yo lo llamo y siento millonario, ok A veces me pregunto que hubiera pasado, si estaría acá o estaría en otro lado A veces me pregunto es el camino equivocado o el correcto porque nena no estás a mi lado Nena, 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 no estás a mi lado Estamos de nuevo perro Y acá no se termina Corno, Cor, Cor, Corbills Corbills Rock, Corbills RockLegion Rock, Cordinate Rock, C satisf ro derrass un autobus Rock, C Dobors, C dislodils Rock, C bedroom C Cop, Cors, C resume Cort Ccriptions прос, C reposo или C push por desgracos avocado C máquina